Acá en la parroquia del Valle, esta hermosa ciudad que se ha levantado para traer vida, felicidad a hogares venezolanos y hemos venido en el arranque de este año escolar. Un arranque realmente feliz, en paz, donde están nuestros niños, niñas y toda la juventud reincorporándose a sus aulas de clase. Voy a dar una cifra que se dice fácil, se dice muy fácil, pero ¿cuánto ha costado el trabajo, en lucha, en inversión social? Diez millones de estudiantes tiene nuestra patria ya. Diez millones de estudiantes que tienen, gracias a la constitución de 1999, la educación como un derecho humano conquistado. Conquistado, recuerdo como constituyente en el 99, los sectores de la derecha planteando distintas modalidades para privatizar toda la educación. Ya en 1998, la educación inicial había desaparecido prácticamente. Apenas el 46% de muchachos podían estar en la educación inicial, 46%, escuche bien. Y no era gratuita, no era un derecho humano, era educación, bueno, con distintas modalidades de privatización, sin ningún tipo de amor por parte de los gobiernos y del Estado. Igualmente en la educación primaria, la educación primaria había bajado a niveles realmente que daba tristeza. Y la educación secundaria, los liceos, bueno, prácticamente había una deserción escolar masiva. Y los estudiantes que estaban en la educación primaria y secundaria, también en distintas modalidades de privatización. Muchos de ellos no podían ingresar porque no tenían para inscribirse en el mes de agosto o en el mes de julio. No tenían para inscribirse. Lo que le pedían, tanto dinero como productos, tenían que llevar un camión de cosas que decían que era para donarlas a la escuela. Desde el año 98, hasta que llegó el comandante Chávez y comenzó el proceso de revolución en la educación. Primero con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contempla la educación como un derecho, escúchese bien, sobre todo a quien nos escucha en el mundo por Telesur. En Venezuela la educación constitucionalmente es un derecho humano, humano, inherente al ser humano. Y además es un servicio público que es obligación del Estado para estar con la mayor calidad. Así que con esas premisas constitucionales que han venido desarrollándose progresivamente y que han venido instalándose en nuestra patria, hemos iniciado felizmente en todo el territorio nacional el año escolar 2014-2015. Felicitaciones a los niños, niñas, a la juventud, felicitaciones a todos los maestros, maestras. Hay buenas noticias ahora para maestros y maestras pendientes. Hay buenas noticias para padres, representantes, niños y niñas pendientes. Y hemos venido junto a nuestros compañeros del equipo de trabajo, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, vicepresidente de Misiones Socialistas, el ministro de Educación Universitaria y de Ciencia y Tecnología, compañero Manuel Fernández, el ministro de Vivienda, pero que ya no es ministro de Vivienda exactamente. A partir de hoy el ministerio se ha asumido un nuevo concepto, una nueva tarea, que es el ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat. Gracias. Gracias.